vamos a tratar de irnos antes de la 8 entonces así que hay que tratar de avanzar lo más rapidito posible ya chiquillos entonces el primer paso es crear el proyecto lo tienen ahí con su nombre el segundo paso es importar los archivos que descargaron las planillas lo tienen que importar New Project ponganle el nombre de ustedes acá entonces tienen que importar los archivos donde bueno lo primero que tienen que hacer antes de importarlo es verificar y chequear que estén tres pestañas ya que son importantes una es el Project File esa es la ventana que casi siempre está aquí de la primera en el costado izquierdo de su pantalla lo van a encontrar al lado puede que esté el cheat y al lado o abajo puede que esté el loaded data ¿se supone que lo que usted está haciendo de ver el cheat? sí oh no se suponía ahora sí ahora sí ahora sí ya ya entonces ya están seguro que no está el Project File ni el cheat ni el log de data ¿no? ¿no? entonces miren puede ser que esté escondida acá en el costado izquierdo ya puede ser que esté ahí entonces una forma de verla es marcando acá este costado puede que esté oculta puede que esté oculta si no está ahí ahora tendrían que agregarla ¿ya? yo las voy a eliminar esas y las voy a agregar ahora ¿cómo se agregan? tienen que hacer clic derecho acá abajo clic derecho por ahí abajito en este sector y esas pestañas son Control Bars ¿ya? Control Bars entonces tienen que activar ahí el Project File el cheat y el log de data y ahí les van a ir saliendo ¿ya? ¿ya? ¿el proyecto de data? Sí y lo de data ¿ya? Sí esos tres ¿ya? esos son suficientes ¿ya? y ahora sí la importación la importación ¿dónde se va a hacer? en el Project File ¿ya? ahí tienen que buscar bueno es la última carpeta que está ahí arriba ahí dice import algo así como import external data ¿ya? bueno eso significa que vamos a agregar información de afuera del proyecto al proyecto de data ¿ya? entonces hagan clic ahí hagan clic en import les va a salir esta ventana ¿ya? les va a salir esta ventana aquí tienen que irse en driver a texto abajo ¿qué sucede? están chachareando mucho ¿qué les falta? ¿qué les falta? están ahí que es lo que ¿qué les falta? ¿qué les falta? ¿qué les falta? ¿qué les falta? pero diferente ¿qué le falta? yo gracias yo three Entonces el driver tiene que marcar texto y después tienen que marcar tablas, texto y tablas. Tienen que marcarlo porque algunos no lo están marcando. Creo que el driver tiene que estar ya no grabando. Sí, lo pueden ver después. Lo que no sé es si les va a quedar tiempo para ver de aquí a mañana, porque mañana tengo que seguir avanzando. Ya, texto, tablas, ok. Ahora tienen que buscar dónde descargaron sus archivos. Dónde descargaron sus archivos. En este caso, vamos a ver que la cartera descarga. Por defecto, se dan los archivos descargados. Entonces ahí tienen que agregar, idealmente en ese orden, los archivos. Asáis, abrí. Asáis, abrí. Ya miren, lo que tienen que hacer ahora es seguir siempre que ese esté marcado, el g de row. Ya, que el g de row esté marcado. Si no está marcado, lo tienen que marcar. G de row. Si está marcado, lo dejan así. Marcado. Después, en el segundo paso, tienen que chequear acá, que esta información tiene que dividir en columnas. Usted puede ser cualquiera de las alternativas. Semigoro, espacio, tab o coma. Cualquiera de esas. No, de a uno. Partimos con el asáis. Partimos con el asáis. Ya, ahora, coma. En coma, van a poder ustedes dividir lo que es la información y separarla en columnas. ¿Ya? Eso tiene que estar así. Si no, después la información le va a quedar toda dispersa. ¿En coma? Y, sí. Creo que a mí me parece, así como la parece usted, lo va a hacer en columna. Ya, no están trabajando con los archivos que les pasé bien. No, bueno, bueno, sí, en el anterior, incluso. También le va a ser lo mismo. No, manténganse ahí, si estamos practicando nomás. Ah, ok. Sigan avanzando, pero después se van a dar cuenta que esos archivos no eran los que yo les pasé. Pero, en mi caso, se van a dejar en columna, ¿no? Siempre tiene que quedar así como... Siempre tiene que quedar así. No importa en cuál. Ok. Ya. Si la única diferencia es que los yacimientos ustedes van a ser distintos. Ok. Como estamos practicando, ya lo mismo. Ya. ¿Cómo entonces? En algunos archivos va a ser coma. En otros va a ser semicolon. En otros puede ser espacio. ¿Ya? Pero la idea es que siempre quede ordenado así como está ahí. ¿Ya? Next, entonces. Hasta el final. Finish. Acá tienen que sacar la extensión txt. O sea, tiene que quedar el nombre del archivo nada más. ¿Ya? Asize. Aceptar. Una de las condiciones que se tienen que dar, en este caso, en la carpeta... O sea, en el project file, tiene que estar más tarde. Es el project file que tiene que quedar en la carpeta que se llama size. Tiene que quedar. Cuando no se crea esa carpeta, significa que cometieron un error antes. ¿Ya? Eh... Tienen que hacer lo mismo con los cinco archivos. Importarlo. ¿Ya? ¿Ya le borran qué archivos? Solo importar. La extensión txt. Se borra. Tienen que hacer lo mismo con los cinco archivos, entonces. Importar. Texto, tablas. ¿Ok? Collares. ¿Cómo se le borran al txt? ¿Se borran tablas? Si no borran al txt, puede que le genera un conflicto en algún momento. Si se borran todo, le escriben ustedes. También le pueden escribir manual. A6. También le pueden escribir manual A6. El A6 tiene que estar en la carpeta de descarga. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.